Mañana 11 de octubre se llevará a cabo el Foro Cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad en las instalaciones de Grupo Imagen. El evento se basará en la industria sostenible y será abordado por las marcas e industrias participantes que a través de ponencias se expondrán las acciones que son amigables y eficientes para sus propias empresas, para los sectores social, ecológico, de género, cultural, entre otros.